A las 18 tenemos un final con música como solemos hacerlo, siempre con alguna historia, tratamos de que tenga la persona que nos acompaña con su música, alguna historia de vida detrás. Primero vamos a recibir, le vamos a dar un aplauso a Berenice Mansur, que la vamos a conocer. Allí la tenemos, Lady Queen, la primera persona que hace un tributo a Queen, la primera mujer, la primera mujer no persona, la primera mujer. Igual vos no solo haces un tributo a Queen, que ahora lo vamos a escuchar a la Freddie Mercury argentina, sino has ganado un concurso también en su momento imitando a Elvis. Exactamente, todo lo raro llega a mí, lo hago y encima me sale bien. Y además de imitar a grandes, haces tu música también, creas tu música. Sí, sí, sí. Pero bueno, realmente hoy por hoy en el mundo en sí, siempre lo que tenga que ver con homenajes a cantantes o artistas y bandas tan importantes como fue Queen, como son los Beatles y demás, pega muchísimo. O sea, el público realmente lo gusta, lo acepta. Y esto de Queen nació casi por casualidad. Yo soy muy amante de Freddie Mercury desde mis cinco años. Y haciendo shows en Brasil, cantando temas de Queen, la gente pedía cada vez más temas de esta banda. Y a partir de ahí fue que surgió la idea de hacer un homenaje, ¿no? O sea, con todo el respeto del mundo, porque la voz de Freddie la tenía Freddie Mercury, nada más. Sí, exactamente. Entonces surgió esta idea y fue muy aceptado, muy lindo. Las mujeres, los nenes, los hombres, todos aceptando y pasándola muy bien en los shows. Yo me divierto un montón porque me encanta, así que eso, de ahí surgió la idea. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a eso que es vos haciendo a Freddie Mercury. Y después vamos a seguir charlando un poquito más porque hay una historia de realidad detrás de una cantante no tan conocida, pero que además da charlas TED y demás. Vamos a empezar a escuchar uno de los clásicos de Queen, ¿te parece? Dale. Vamos. Gracias. 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 Muy bien. Decía que en Brasil alguna vez te dijeron, ahí descubriste que querías, o que interpretabas muy bien los temas de Queen. En Brasil, sí, 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 sí. Pero cantabas en bares, en lugares así. No, nosotros lo que hacemos, o sea, más que nada es hacer un popurrí de todo estilo de música. A mí realmente me gusta mucho el tango, me gusta el rock, me gusta el pop. Ajá. Y de ahí surgió esta idea de hacerlo de Queen por, por, uno se da cuenta cuando el público responde distinto, que eso capaz es lo que más les gusta o lo que más les gusta que uno haga. Entonces, de ahí surgió. ¿Qué le pasa al cantante que lo termina identificando a cantar canciones de grupos internacionales y que por ahí tiene relegada el desarrollo de su carrera personal? Creo que en el mundo musical, cuando uno ya lo toma como un medio de vida también, hay muchos shows que se hacen teniendo en cuenta el tema de los tributos, dónde son pagos. Entonces, si uno lo va a tomar, ¿no? Dependiendo también dónde esté, el país en el que esté, las circunstancias, si uno lo toma como un medio de trabajo, el tema del tributo siempre se paga o se acepta de otra manera, ¿no? La carrera solista en cualquier artista, creo yo, lleva otro tiempo, realmente hay muchos factores a tener en cuenta como para uno poder vivir de eso. Pero, sinceramente, al artista que le gusta cantar, sea que cante covers o sea que cante sus temas propios, el hecho es estar en un escenario, dar esa energía, recibir la energía del público. Para mí es terapéutico cantar, así que, nada. Has dado charlas TED sobre eso. Las charlas TED tienen que ver con experiencias de vida que se ponen en un marco de unas charlas muy interesantes. Vos has tenido algunos lugares en la vida fuertes, muy duros, ¿y sobre qué versan esas charlas TED? ¿Cómo la música te ayudó a superar momentos en la vida? Exactamente. Yo, bueno, di charlas TED teniendo en cuenta el poder ayudar a quienes en su momento, ¿no? Sobre todo también la gente joven que se encuentra ante situaciones de un duelo fuerte, del cáncer, que es una palabra que, viste, siempre tiene un tabú. Tú recién estabas hablando de esta chica que precisa el trasplante de corazón y es verdad que no hay información sobre un montón de cosas. Y realmente, nada, sentí que si yo había pasado por experiencias fuertes, podía ayudar a los demás contando mi historia. No a modo de fama, sino a modo de, yo también lo pasé, vos podés pasarlo y podés salir adelante. Entonces, desde ahí surgió el tema de hacer un libro que se llama Quiero Vivir, que lo hice con la Fundación Argentina del Cáncer. Y trata de eso, de la resiliencia, de poder aprender de lo malo. O sea, aprender de todo lo que la vida te va dando, porque yo creo que uno nunca deja de aprender, ¿eh? Con lo bueno, con lo malo, con todo. Así que, bueno, de eso se trata. Me dio vergüenza en un primer momento, pero después uno dice, ¿para qué? ¡Qué vergüenza, no! ¡Qué vergüenza! Dar una charla TED, escribir un libro sobre tu historia de vida. Exactamente. Bueno. Y fue muy bien recibida, me escribieron de muchos lados. Ayudé a mucha gente que estaba pasando momentos muy duros de fallecimiento. O sea, a mí, bueno, falleció mi primer hijo, falleció. El tema del cáncer, que realmente es muy duro para mucha gente. Y hay gente que se queda en el yo no puedo o por qué me toca esto a mí. Y en realidad es para qué me toca esto a mí. O sea, esa fue la conclusión que saqué. Entre otras cosas, para que la gente cuando le cantás te dé mucho cariño, mucho amor, te devuelva todo eso. Y entre otras cosas, para mostrar tu arte acá, en este programa. Exacto, sí, sí. ¿Vamos con la próxima? Bueno. A ver. ¡Vamos con la próxima! ¡Suscríbete! 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 I got to break free, I got to break free, yeah. I want, I want, I want, I want to break free. I want, I want, I want to break free. No es, yo nunca me la había contagiado y me mató. Sentís como que la voz está en algún punto disminuida. No, uno siente todavía mucha fatiga. Fatiga, fatiga. Es como que se prolonga, ¿viste? Uno es como que, me dijeron que por lo menos son dos, tres meses que uno está como raro. Eso se nota, pero... Es un lindo impacto, uno que está acostumbrado no solo a la voz de Freddie Mercury, sino que los tributos generalmente que vimos de Queen son de hombres, pero dije, bueno, ¿cómo sonará en la voz de una mujer? La verdad, me encantó, espectacular. Siempre fue un cantante tan especial, digamos, que la voz casi es, no sé si decirte, ni de hombre ni de mujer, la voz de Freddie Mercury es una voz única, ¿no? Es difícil ponerla en un lugar de voz de hombre o voz de mujer. Él cantaba desde ópera hasta lo que se te ocurra, así que eso es muy complicado. Pero bueno, la idea del homenaje este femenino que estoy haciendo a Queen, Lady Queen, es pasarla bien, es hacer los temas de Freddie, es sentirnos en un recital de Queen y que las mujeres también se sientan parte de esto, ¿no? Y salir un poco de lo de siempre, ¿viste? El Freddie Mercury con bigote, que obviamente yo amo, adoro, respeto a todos los que hagan esto, como así también uno quiere lo mismo. Uno lo hace desde ese punto de vista, del punto de vista musical, del punto de vista de pasarla bien, de dar un lindo show. Y bueno, eso es lo que... A él le encantaría igual ver... Muy bien. ¿Ves eso? Bueno, el 9 de abril voy a estar en el Teatro de Morón, que ya están las entradas a la venta. Estuvimos también en la costa, pero el tema de la variante esta Omicron, que realmente ha coartado un montón de funciones, se han caído. Pero bueno, estamos con muchas propuestas para volver a Brasil también, en Colombia también nos están llamando. Y también para el trabajo de shows privados que dan habitualmente. Y shows privados siempre. En la página que tenemos ahí en pantalla, de Lady Queen. Bueno. No me quiero olvidar mandar saludos a mi hija, a Indiana, que me está mirando, que siempre, pobrecita, nunca le mando, a mi abuelo, a mi papá, a todo el mundo. Así que ahí está la cámara. Hola, cámara. Está la familia saludada. A todo el mundo. Así que gracias por mirarme, gracias por estar ahí siempre. Bien, señores. Nosotros nos vamos a despedir con ella cantando. Pero antes nos despedimos entre nosotros así, ya después no volvemos a decir más nada. Que lo último sea una linda voz de este programa. ¿Puede ser? Para esta canción les pido si quieren ayudarme bailando ahí en el lugar. Porque es el himno de Queen. Así nos vamos bien arriba con los colores. Para que nos despedimos. Gracias, Caro. Un placer. Gracias, Ale. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Sí, por supuesto. Bien, mañana ya vamos a estar acá con Tati, por supuesto, también, como todos los sábados y domingos, de 4 a 6 de la tarde. Quedate modo verano. Te esperamos mañana. Nos vamos bailando con Lady Queen. Dale, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!